A ver, cariño, ¿cuál es la zona que te ha escondido? ¿En qué misterio jugaste el tiempo que has perdido? ¿Cuál será ese lugar que voy a imitar? ¿Ya has ido? ¿Quién preferido? Chiquito, guirí, que surca salgas al sol de un alma Y llevas y tienes de luz celeste 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 Aquel juego de amor que me conoce Y llevas y tienes de luz celeste 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 Gracias.